Siento que es un momento donde tenemos que aprovechar cada actividad para llevarla al 100% de su potencialidad. Esa ida y vuelta, esa necesidad de mejorar, de corregir y de tener en cuenta aportes sobre los cuales se puede crecer y sustentar un programa que, como decía Daniel, queremos que sea de todos. Financiamiento para proyectos que cada uno de ellos esté dispuesto a emprender. Con los módulos necesarios para desarrollar esa actividad. Con el financiamiento y el acompañamiento del Estado a ocupar esos mercados. Allí va a ser clave el desarrollo local, el compromiso de cada presidente comunal, de cada intendente, de cada una de las entidades de las cuales tendrán que aprender y tendrán que ser muchos de ustedes sus mentores para que podamos desarrollar allí una camada de nuevos productores. Creemos que allí tenemos un potencial de incorporar un diferencial para aprovechar en todo el territorio de la provincia. Vamos a tener, y me está acompañando la ministra Silvina Frana, Carlos Maina, el senador Marcelo Lewandowski. Vamos a tener después una reunión donde queremos contarles, y pueden quedarse todos, cómo estamos trabajando en infraestructura junto a Chaco, junto a Santiago del Estero y junto al Gobierno Nacional en los Bajos Submeridonales. Trabajar en rutas, varias de ellas que se están haciendo, otras que están ya licitadas y adjudicadas. Y trabajar también en todo el saneamiento hídrico necesario para poder tener un mejor manejo del agua en la región. Hay una fuerte decisión del Gobierno Provincial de invertir en infraestructura en el norte. Es una muy buena noticia para cada uno de los departamentos del norte, para cada uno de sus pueblos y ciudades, pero también es una muy buena noticia para Rosario o para Santa Fe. Este es uno de los objetivos fuertes del programa, la de generar mayor valor agregado, la de generar arraigo, la de generar oportunidades para nuestra gente. Los necesitamos trabajando juntos. Los queremos realmente con ese compromiso, no digo de siempre o habitual, sino con ese plus que le tenemos que dar, porque ahora al programa de carnes le sumamos todas las carnes. Y tenemos que ver dónde tiramos el anzuelo, porque la carne de río, los peces también tienen que sumar a nuestra canasta de carnes y tenemos también allí otro potencial. También sabemos que tenemos un río al que tendremos que mirar de otra manera, al que tendremos que aprender a saber cómo es cuando tiene bajantes importantes, cuál es su comportamiento, cómo cuidarlo, porque ese río nos da mucho, nos da nada menos que el agua potable a muchísimas de las poblaciones.